Vamos a tener una semana especial dedicada a la cuestión de la deshonestidad académica, que es una situación que se da mucho en las universidades, sobre todo en las escuelas. La deshonestidad académica es todo aquel proceder que hace que una persona, cuando hace un trabajo académico, sobre todo, pues lo va llenando en función de copiar algunas partes de los textos de otra persona. Eso es la deshonestidad académica. Y es lo que vamos a revisar en el transcurso de esta semana. Y bueno, el material, todo el material de esta actividad está en Eminus. Ahí pueden ustedes ver el material en el que deben apoyarse, porque va a ser una discusión en foro. Entonces es importante que lean el material para que tengan la oportunidad de apoyarse, aparte de su criterio personal, sobre qué es para ustedes la deshonestidad académica, qué consideraciones tienen acerca del plagio. Y bueno, en ese sentido, yo sí les pediría a todos que revisaran el material, sobre todo de hoy hasta el jueves, cuando menos, para participar después en el foro. Y vean las condiciones también de que se piden ciertos requisitos para poder juntar los seis puntos de la actividad. O sea, ustedes deben participar cuando menos seis veces para tener los seis puntos. De eso hablaré el día de hoy fundamentalmente. Pero remarcando también, por si ustedes buscan por otro lado de qué se trata la deshonestidad académica y lo que es el plagio y el sentido de esta forma de proceder de algunos miembros de comunidades, sobre todo académicas, de escuelas, que actúan deshonestamente al realizar trabajos en donde se copian párrafos, a veces no muy grandes, a veces sí muy grandes, de otros autores, y no citan, o sea, tratan de hacerlo pasar como propios. Esto tiene que ver mucho con los valores que hemos visto, porque hasta ahora nos hemos movido en cuando menos tres niveles. El primer nivel es el de la definición de ética. La definición de ética, bueno, la hemos visto ya nosotros planteado a partir de la videoconferencia de Sabater, que nos habla precisamente de algunas explicaciones que da sobre qué es la ética y cómo se trata de una forma de vivir en la que hacer precisamente lo correcto tiene que ver con una felicidad que podemos adquirir. Esto que parece un tanto romántico en realidad es fundamentalmente lo que implica muchas de las cosas correctas que podremos hacer en nuestra vida cotidiana. Entonces, el actuar correctamente, el hacer el bien, puede provocarnos a nosotros esa felicidad de saber que hemos hecho lo correcto y lo adecuado, y sobre todo que hemos beneficiado a otras personas. Entonces, yo sí quiero remarcar en ese sentido lo que hemos visto hasta este momento, porque es fundamentalmente en lo que nos vamos a apoyar para la actividad de esta semana. Para hablar de ética y de honestidad académica, pues a mí me gusta mucho hablar de la perspectiva personal de cada quien, en donde uno puede ser una persona íntegra. ¿Y qué es una persona íntegra? Bueno, una persona íntegra es la que tiene muy bien planteados los principios y valores en juego para tomar decisiones éticas, es decir, decisiones correctas. Y esos principios, ahorita los vamos a ver, son los que van marcando nuestra forma de ser, van formando sobre todo nuestro carácter. O sea, llega un momento que no es necesario estar revisando una norma, o a ver si esto es ético o no, o a ver qué dijo Leibniz, o a ver qué dijo Spinoza, o a ver qué dijo Kant, sino que simplemente ya sabemos, por la experiencia nuestra, por el carácter en el que nos hemos formado, que esos principios están ahí, ligados a valores. Entonces, bueno, cuando uno tiene bien marcados sus principios, actúa en consecuencia sus principios y es una persona íntegra. Varios autores coinciden en que el desarrollo de una ética personal precisamente es la formación del carácter. Entonces, el carácter es tener esa condición psicológica, cultural, para en un momento dado poder reflexionar qué está bien o qué está mal en cuanto a una situación en la que tenemos que decidir en relación con los demás. Entonces, bueno, en el caso de la reportera, el caso que ya vimos la semana pasada, ella tuvo que tomar, a lo mejor inconscientemente o no tan conscientemente, en el primer momento cuando ella capta la situación del crimen de la niña, toma la fotografía, a lo mejor es una actitud casi mecánica, porque ellos están tomando fotos y lo que les parece que es atractivo lo toman. A lo mejor no hubo una conciencia así como de reflexión ética de la situación esa que se estaba dando. No se trataba de que ella interviniera y que como superchica o superman salvara a la niña, sino de pensar en un momento dado que lo que estaba pasando era incorrecto y ella cómo debería proceder en ese sentido. Entonces, es un momento de reflexión ética que ella tiene, que puede ser que en ese momento no fue tan consciente, o sea, no llegó a esa reflexión porque fue todo tan rápido, que toma la fotografía, pero llega un momento en el que tiene que distribuir la fotografía y ahí sí hay una decisión ética que no se ve en el documental, en la cual tú decides, a ver esta fotografía, yo la voy a distribuir para qué. Generalmente, en los ámbitos de las redacciones periodísticas, hay ciertas fotografías que no se difunden en algunas redacciones, por ejemplo, escenas de crímenes así muy evidentes, situaciones en las que se ve a una persona que es torturada, no se difunde por cuestión de respeto a la dignidad de la persona, en este caso la víctima. Ahí, por ejemplo, habría ya un momento de reflexión de ella para decir, no, pues a lo mejor la tengo y no la voy a distribuir, a no ser, esto es también una reflexión ética, que quiera denunciar el crimen de guerra. Entonces, yo denuncio el crimen de guerra con la fotografía porque es un crimen que se castiga. Cuando un soldado de un bando que está en conflicto en un país determinado mata a un civil o hace algo con un civil, eso es un crimen de guerra y se puede juzgar. Entonces, o sea, hay tribunales internacionales para juzgarlo, ya sea que se juzgue al que cometió la atrocidad esa o se juzgue al bando, incluso militar en el que está ubicado ese personaje. Pero al parecer no hizo eso, sino que en ese momento pensó, bueno, esta foto es muy oportuna, la va a distribuir un periódico, que juzguen ellos, ellos también juzgaron, no, pues está muy bien esta fotografía, qué oportuna, que estabas en el momento preciso, la distribuyen. Y finalmente llega el momento de una premiación más tarde, en donde ya viene nuevamente la reflexión ética, como recuperando todo lo que pasó, es otro momento de reflexión y descubre que está mal recibir un premio por una causa tan atroz. O sea, está bien que fue muy oportuna, está bien que tomó la instantánea, pero no canalizó eso hacia más allá de seguir como una noticia y llegar a un momento de permeación como noticia, más que como denuncia del hecho que presenció ella. Entonces, es ahí donde está para nosotros las cuestiones éticas. Entonces, hay un momento en que vemos nosotros, qué de lo que vamos a hacer, reflexionamos, lo vamos a hacer y en qué sentido. Entonces, obviamente aquí, en el caso de la deshonestidad académica, como en el caso de la fotorreportera, están en juego valores. Entonces, los valores, en el caso este de la deshonestidad, el valor fundamental, el que debe prevalecer, es el de la honestidad. Es un valor que está en juego cuando hay un plagio académico o una copia. La honestidad es decir, a ver, yo honestamente hice esto y es lo que presento. O yo deshonestamente, pues simplemente me copio a otra persona, ni siquiera van a saber quién es porque lo encontré allá en una investigación súper perdida. Lo voy a colocar aquí en mi texto, lo encontré en internet, lo coloco ahí, no pongo nada de quién lo escribió. Sé que es un texto perdido por ahí y estoy actuando ahí deshonestamente. Y ahí dejo de ser una persona íntegra. Una persona íntegra procura, en el caso de este valor, si tiene ese valor fundamentalmente adherido, y es un valor fundamental, ser honesto, pues en ese momento actúa en función de ese valor y actúa íntegramente. Entonces, una persona íntegra es una persona con principios éticos bien establecidos y que viene de un barco de valores que guían sus actos en todo momento de su vida. Ese fue el segundo tema que vimos en la segunda semana, el de los valores. Entonces, el barco de valores que tengamos nosotros es el que va a ir decidiendo la toma de decisiones sobre la ética. Es decir, en algún momento incluso podemos decir, caray, esto me va a hacer tomando una decisión que va contra mi ética y contra mi principio, pero es parte de mi trabajo. Y yo lo menos que puedo hacer es abstenerme. No voy a participar, mejor le digo a las personas que no saben que yo no participo en eso. Y en todo caso que participar a uno debe tener una conciencia que no es ético lo que uno está haciendo. Si lo fuerzan a uno a hacer, sabes que aquí en este grupo de abogados tú tienes que unirte al plan que tenemos porque aunque tú digas que no es ético, tenemos que mentir, por ejemplo. Tenemos que sacar este documento falso para meterlo en un juicio. Bueno, aún ahí en ese momento actúa uno en crisis consigo mismo pero consciente de que lo que está pasando no es ético. Lo terrible es no tener ese valor de honestidad y decidir, ah, bueno, vale, ¿no? Total, ni se van a dar cuenta. Y ahorita lo hago y lo seguiré haciendo a lo mejor porque es parte de mi trabajo. Entonces, eso es lo que está en juego en el trabajo que van a hacer esta semana en el cual se les pide que analicen tres textos que hablan sobre precisamente la cuestión de la ética, ¿sí? Entonces deben revisar precisamente todo lo que tiene que ver con lo que vimos con Sabater porque él habla de valores fundamentales, la libertad, la igualdad, la justicia, la verdad, como valores, así que deben guiarnos, ¿no? Ahí yo le agregaría la honestidad, ¿no? Que tiene que ver un poquito con la verdad, ¿sí? El decir la verdad siempre a cambio de no incurrir en la mentira forma parte en cierto modo de la honestidad. Y los demás valores es cuestión de ver cómo se están forjando ustedes en carácter personal. Si ustedes se forman en carácter personal y tienen el sentido de lo que es lo correcto y lo adecuado, cuando sean profesionales sabrán en qué momento están haciendo mal y por qué no deben hacerlo, ¿no? Porque de otra manera cae uno en lo que está pasando actualmente en algunos ámbitos en el país, donde muchos profesionales caen en la corrupción en diferentes ámbitos de la función pública y están actuando sin principio, sin integridad personal y eso a la larga tendrá consecuencias. Ahora en el país estamos metidos precisamente en una cuestión de problema de valores que si bien a las personas en un momento dado que lo cometieron, esos actos de corrupción, de no actuar correctamente, aparentemente ahorita no les pasa nada, a futuro les puede pasar algo, puede tener consecuencias para ellos. Y para la sociedad, pues ya vemos cómo hemos pasado con regímenes, gobiernos que por corruptos dejaron de tener poder.